Vamos a dibujar un tetraedro regular con el AutoCAD, lo vamos a dibujar en tres dimensiones, entonces pinchamos aquí en Prisma Rectangular y marcamos primera esquina y escribimos C de cubo, Enter y longitud, le vamos a dar una longitud, por ejemplo 10 y vamos a aplicarle el orto. Entonces, tenemos ya ahí el cubo, lo ponemos en asonometría y lo podemos girar ligeramente. Entonces de esta manera lo veremos bajo otra perspectiva. Ahora, podemos hacer este giro con el comando 3D órbita, 3D o Enter. Bueno, una vez que tenemos esto, le hacemos varios cortes, cuatro cortes y obtenemos el tetraedro regular. Pinchamos en la figura, lo convertimos en otro color. Bueno, una vez que tenemos esto, aplicamos un corte, CO, que es corte, Enter, designar objetos, pinchamos en él, Enter y tres puntos, Enter y marcamos, por ejemplo, este punto. Marcamos ahora, por ejemplo, este punto y marcamos este. Bueno, y dice, mantener los dos lados, bueno, me quedo con la parte de abajo solo, así voy eliminando partes. Vale, ahora vuelvo a hacer CO, CO, Enter, designar objetos, todos, solo hay uno, T, Enter, Enter, tres puntos, Enter, tres puntos es el plano que define el corte, un punto, dos puntos y tres puntos. O sea que el plano queda definido por estos tres puntos. Y quedarme con una parte, pincho el trozo con el que me quiero quedar, el de abajo. Bueno, ya tengo dos trozos que le he quitado, voy a hacer dos cortes más y ya tengo el tetraedro regular. Entonces, escribo otra vez, CO, Enter, designar objetos para cortar, Enter, tres puntos, Enter, entonces el plano de corte va a pasar por este punto, por este punto, a ver, y por este punto. Y mantener, quedarme con este trozo. Ya solo me queda quitar la esquina de allá, entonces escribo, CO, Enter, designar objetos, todos, T, Enter, Enter, tres puntos, Enter, y primer punto del plano, segundo punto del plano, y tercer punto del plano, este de aquí arriba. Y quedarme con este trozo. Bueno, ya tengo aquí el tetraedro regular. Lo podemos ver en movimiento para ver que efectivamente es un tetraedro regular construido con AutoCAD. Aquí lo tenemos, podemos verlo bajo distintas perspectivas. Cojamos ahora este poliedro, este tetraedro regular. Lo copiamos, escribimos CP, Enter, designamos objetos, el objeto rojo. Bueno, podemos coger, si vamos a coger solo el objeto rojo, el poliedro, no la línea auxiliar, y la vamos a girar. Y, Enter, designamos este objeto, Enter, cogemos un punto, y lo giramos 180 grados. Bueno, vemos que no estamos en una posición universal para el sistema de coordenadas, Z no está vertical, ponemos el sistema universal, ahora lo giramos. Y, ojo con eso, porque la variación de los ejes hace que gire en otro sentido. Designar objetos, punto de base o centro de giro este, y ángulo rotación, pues aplicamos 90, por ejemplo. Bueno, ya lo tenemos a 90 grados, y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, primero le cambiamos el color, y tenemos las dos figuras, y vamos a quitar este eje, y vamos a colocar un eje, una línea, para ello los ponemos en modo alámbrico, una línea negra, ya la tenemos ahí, que venga desde el punto medio, aquí, hasta el punto medio opuesto. Bueno, no me lo detecta, entonces vuelvo a colocar el sistema universal de coordenadas, y ahora vengo desde esa línea, no me lo estoy aplicando, Bueno, bueno, para que me lo aplique puedo escribir la orden 3P, ENTER, punto inicial, es una polilínea en 3D, punto medio, hasta este punto medio, una perpendicular. Y ahora hago aquí lo mismo, 3P, ENTER, y cojo desde el punto medio, aquí abajo, hasta el punto medio. A ver, vuelvo a aplicarla, 3P, desde el punto medio, aquí al punto medio. Bueno, una vez que tengo esto, desplazo la figura, desplazar es D, ENTER, cojo las dos figuras, ENTER, y cojo desde el punto medio de esta línea, al punto medio de esta línea. Bueno, de esta manera, si me coloco en modo alámbrico, tengo aquí dos tetraedros regulares, bueno, los copio, copiar, los copio dos veces, y tengo entonces que la intersección de ambos, este es un octaedro estrellado, entonces calculo la intersección de estos dos, bueno, calculo, lo calculo en el programa, y tengo ahí el octaedro regular. Una vez que hemos hecho ya el octaedro como intersección de tetraedros regulares, vamos a dibujar un cubo, para luego obtener el cubo octaedro. Pinchamos en prisma recto, y ahora cojo aquí el punto medio de una arista. Ahora que me pregunta cubo, longitud, pongo C de cubo, ENTER, me acerco a la figura, y cojo ahora aquí el punto medio de otra arista. Yo tengo entonces el cubo, que voy a cogerlo y lo voy a transformar en otro color, amarillo. Ahora lo desplazo, entonces le digo D, ENTER, y cojo el punto medio, y lo coloco centrado aquí en la arista. Vamos a ver dónde lo ha colocado, ya que veo que me ha tapado la figura. Bueno, observamos bajo otro punto de vista, que realmente no está centrado. Desplazo, D, ENTER. Desplazo el cubo amarillo, ENTER, y ahora cojo este punto del medio de la arista, y lo coloco en el centro de esta arista. Bueno, pues ya tengo aquí el poliedro compuesto de cubo y octaedro. Y ahora, por último, lo que hago es copiar las dos figuras, pincho en el icono, o escribo copia, o escribo cp, pincho en las dos, las desplazo, y calculo la intersección. Escribo INT, o intersección, o pincho en este icono. Ahora me dice, designé objetos, estos dos, y ahí tengo ya el cubo octaedro. Bueno, pues esa es la figura que es, en realidad, el núcleo del poliedro compuesto por estos dos, por el cubo y el octaedro. Entonces, cuando cogemos dos poliedros que son duales, duales quiere decir que, en realidad, las caras que tiene uno, por ejemplo, el cubo tiene seis caras, son los vértices del otro, y recíprocamente. Cuando cogemos dos poliedros duales, como estos dos, si los centramos de esta manera, pues podremos obtener en la intersección el poliedro arquimediano, en este caso, que está formado por las aristas, que se obtiene también cuando cogemos cualquiera de estas dos figuras y la cortamos por un corte de tipo 1. Por un corte de tipo 1 quiere decir por mitad de la arista. Fijaros que si cogemos el cubo y la cortamos por la mitad de la arista de octaedro y lo cogemos y lo cortamos por la mitad de sus aristas, también me sale el cubo octaedro. O sea que, en ambos casos, pues me va a salir siempre la figura, en realidad, que es el poliedro, el poliedro es el núcleo del poliedro formado por la intersección de estos dos. Bueno, pues ese es el cubo octaedro, que es un poliedro arquimediano, uno de los más sencillos arquimedianos. ¡Gracias! ¡Gracias!